buenas buenas mi gente como están espero se encuentren bien aquí vamos a comenzar con el senderismo una aventura más espero les guste sea de su agrado este lugarcito está tiene sus sus ventajas y desventajas hay mucho rosal silvestre mucho de este un palito que tiene demasiada espina que son palos grandes pero si te resbala te quieres caer no puedes agarrarte de porque demasiada espina y está tupidito de ese de ese palo así que mi gente vamos a vamos a continuar espero les guste suscríbete si no estás suscrito regálame un like déjame tus comentarios qué te parece voy a voltear la cámara para que vean estas estos palitos de estas plantas que no 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 sé cómo se llaman ni sé qué es pero como tiene de espinas así que mi gente volteamos la cámara y continuamos bienvenidos sean todos bienvenidos espero les guste se relajen que sea de su agrado y ahí está un venado miren te lo voy a mostrar ay 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 chulada de venado y de una vez antes de que se pare les dije venía yo siguiendo el rato y lo encontré vamos a ver pues continuamos mi gente pues yo digo que es un machito porque tiene dos a ver dónde está aquí están las orejotas miren aquí está ahí está miren lo que pasa que como les decía miren todo ese palito que se ve ahí miren todo este tiene mucha espina si yo me agarro de aquí imagínense cómo voy a salir va a salir en pedazos pero poder esa chulada de venado lo grabamos porque lo grabamos ven ellos siguiendo la huella lo encontré y así que vamos a ver vamos a ver está raro porque tiene sus cachitos le están saliendo y ahorita ya es temporada de que tienen que botarlos ya tiene los los tronquitos miren tienen los tronquitos es raro porque ya tiene que haberlos tirado está chulo muy bonito créame muy bonito ahí se le ven los cachitos se le van partiendo ya va sacando dos puntas cada lado pero eso está raro porque ya tiene que haberlo tirado pero bien vamos a ver para dónde le jala vamos a ver para dónde se va a ir a ir a ir a ir a ir a ir pero le van saliendo de las puntas eso está raro porque en esta temporada el venado ya tuvo que haber gotado los cuernos como les digo la naturaleza nos sorprende con cada cosita está chulo ese animal está chulo ese animalito créame si ustedes vinieran aquí y les llegara ese olorcito ese olorcito rico a esa flor muy, 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 muy rico ese olor a las flores miren aquí llegamos a las orillas del lago vamos a ver a ver que hay ahí todas esas varas que se ven ahí tienen muchas espinas no se puede andar muy tranquilo ahí porque unas espinadas tremendas si vieran cuántas espinas ya ya me saqué miren esa águila águila americana águila americana miren si se asienta pues yo la voy a ir a buscar allí miren ahorita va a rezar ahí viene que le anda le anda correteando un pájaro son unos tremendos sapos miren voy a subirme un poquitito para que se vea pues sabe muchas cosas ahí ahorita la voy a enseñar miren este es un sapo tremendo sapo miren aquí está aquí está yo quiero que vean esa cosa miren a ver si se ve ahí está dónde está dónde está dónde está dónde está aquí miren no sé si es tortuga o es culebra ya metió la cabezota no sé si es tortuga o es culebra pero tremendo animalón una cabezota que tiene pero allá está el águila americana ahorita a ver si a ver si regresa a ver si regresa esa chulada unos pescados qué gran vida pero pescadote señores no mi gente ese pescado tiene como un metro o cerca del metro wow bendita naturaleza miren la chulada una chulada así que vamos a vamos a esperar un rato porque les digo que está interesante este lago está interesante esa cabezona que les digo ahí miren a ver se la voy a mostrar aquí está miren ya salió la cabezota es una tortuga pero semejante animal miren ya entró otra vez miren pues digo que aquí estaría bueno entró pero no permiten si no creen que vamos a andar haciendo cosas malas simplemente para mostrar esta hermosura esta chulada miren miren pues no es mentira aquí pescados a lo a lo exagerado pero tremendos animales a ver si sale el águila para que ay 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 hay mucha mucha animalito aquí miren yo quiero que vean yo me voy a mudar del otro lado para mostrarle estos pescados que andan aquí miren es una parvada de pescados y es la que yo les quiero mostrar me voy a ir hacia esa piedra que está ahí a ver si logramos ver de este lado miren ahí está ese sapo miren aquí está sapo prieto prieto tan negro así que mi gente pues vamos a ver a ver que encontramos ahí hay mucha bueno vamos a ir para allá para ver si encuentro las tortugas y todo eso así que mi gente vamos a continuar aquí no se ve porque refleja da el reflejo del quiere del otro lado pero donde 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 no pues no aquí miren no sé si logren ver aquí les muestro aquí donde está esta piedra ahí está manando el agua miren está el borbollón está saliendo el borbollón aquí esta agua no es estancada y aquí nace el agua aquí nace el agüita bueno les digo hay demasiado demasiado ah miren el de aquí al lado de aquí al lado hay otro es otro lago no sé qué ahorita vamos a ver ahorita voy a ir a ver el águila ya no regresó pero es un águila americana esas águilas de la cabeza blanca aquí no se ve mucho por el mismo que el el reflejo de la está bueno para echarse un cafecito miren con este fresquecito está chulada vean nomás aquel aquel se ve que está más grande miren así que vamos a ver vamos a ir de una vez después descansamos después descansamos miren 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 mucha golondrina mucha golondrina que hay aquí El agua está limpiecita, limpiecita. Yo quería que salieran esos pescadísimos. Tremendos animalotes. Y el águila ya no regresó. Así que mi gente, pues vamos a continuar. Vamos a continuar, vamos a darle vuelta allá. Está lejos, no sé si se logre ver, pero allá está algo. Allá hay un animal muy, muy grande. Y no sé qué cosa sea, pero vamos a ir para allá. Así que mi gente, vamos a dejar este video, continuamos con otro. Vamos a continuar con otro para mostrarles esta chulada. Porque la verdad, una chulada todo esto. De que está nublado no se logra ver nada, nada, nada. Ahí se mueve algo, pero no se logra ver. No se logra ver nada. Así que mi gente, pues vamos a darle vuelta a este lago para ver qué encontramos. Está interesante, pero como está nublado, no se ve. No se ve qué animales hay adentro. Aquí miren, esta se enraizó y el agua está hasta adentro. Miren aquí, miren, todo esto hay agua. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Hasta la próxima, mi gente. Hasta la próxima. Esto continúa. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.